Samuel Valderrama Torres es el taxista a deterido como presunto cómplice del asesinato del suboficial Alex Maximiliano Pretel Cabrera cuando este resguardaba a Oscar Acuña Peralta, hermano del alcalde de Trujillo César Acuña. Personal de Serenazgo que llegó al lugar de inmediato que estuvo en la zona luego de cometido el hecho pudo cruzarse con el vehículo cuando se daba la fuga, es por eso que ellos dan la información preliminar de la placa del vehículo y posteriormente se ubica al propietario, el propietario nos conduce a ubicar al conductor del carro que es este señor. Asimismo el auto de la empresa New Taxi quedó detenido y horas más tarde se intervino a este otro vehículo donde también habría agubido los sujetos con los 90.000 soles tras asaltar a Oscar Acuña y matar de 5 disparos al agente Pretel. La policía no descarta que los malhechores tengan vínculos con el entorno del empresario. Podría existir algún tipo de vinculación dentro del entorno laboral, familiar o amical, ¿no? Que podría haber hecho presumir de que la situación haya sido centrada ya en el lugar previo a... Uno de los proyectiles solo rozó al hermano menor del burgomaestre Trujillano. Oscar Acuña respondió de manera escueta a la prensa. En tanto, los restos del policía Alex de Pretel son velados en su vivienda de la parte baja del distrito de La Esperanza a donde llegaron sus compañeros de trabajo. Será sepultado este domingo.